Chupeta al hueco, quédate tranquilo. Juanga no te puede atender porque se siente mal. Oye, Layo, ¿qué haces tú con mi chupeta al hueco? Porque tú no lo puedes cuidar porque estás enfermo, tú no puedes con los tres muchachos. Yo sí lo cuido, cuido todo. No puedes porque tienes que cuidar al mono y tienes que... ¿cómo es que se llama? Aleco. Toco. Toco. Toco, lo comprendo un alguero, recuerda. Tú tienes que cuidar a Toco y al mono y entonces yo te cuido al... Está bien, te doy el pájaro por este momento nada más. Ok, vamos a recibir nuestro próximo participante. Y para caer o no al precipicio llega Juan Ubaldo, poeta y cantante. Buenas tardes, damas y caballeros. Juan, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Qué placer recibirte aquí. Gracias. Cuéntanos, ¿vas a cantar, vas a declamar, vas a bailar? Vamos a cantar una canción de mi propia inspiración para Sábado Sensacional, para ese público querido. Gracias, hermano. O sea, ¿qué eres cantautor? Es una canción. Primero voy a recitarle un poema a Doña Comercinda. Ajá. Ajá. Es como una poesía. Bueno, pero todavía no. Vamos a colocarnos aquí entonces en la posición inicial, por favor. Tú tienes algún ritual... No, eso es cuando vayas a caer. Un poquito más adelante. Ok, y aquí. ¿Tú tienes algún ritual para comenzar? No. Bueno, voy con la poesía. Ok, hermano. Entonces el escenario del precipicio es suyo a partir de ahora. Yo vine a cantar aquí a Benevisión. Aunque yo no sea payaso. Y a mi público querido solamente le hago caso. Y a Doña Comercinda le voy a dar un abrazo. Porque yo soy un coplero y no un carita de gajo. ¡Bajo la luna, bajo del zorro! Yo a ti te quiero, mi dulce amor. ¡Bajo la luna, bajo del zorro! ¡Bajo la luna, bajo del zorro! Yo a ti te quiero, mi gran amor. Porque tú eres la mujer que quiero, tanto la reina de mis encantos, la que esté en mi corazón. Porque tú eres la mujer que quiero, tanto la reina de mis encantos, la que esté en mi corazón. Por los caminos del mundo más te dejo iría, hasta poderte encontrar, vidita mía. Por los caminos del mundo más dejo iría, hasta poderte encontrar, vidita mía. Porque tú eres la mujer que quiero, tanto la reina de mis encantos, la que está en mi corazón. Porque tú eres la mujer que quiero, tanto la reina de mis encantos, la que esté en mi corazón. Ay, a lo lejos, ay, en el mar Sigo a ti, yo quiero estar Ay, a lo lejos, ay, en el mar Sigo a ti, yo quiero estar Porque tú eres la mujer que quiero Tanto la reina de mis encantos, la que no podré olvidar Porque tú eres la mujer que quiero Tanto la reina de mis encantos, la que no podré olvidar ¡Tiempo! ¡Muy bien, Juan! Hermano, permítame felicitarlo Vamos a colocarnos aquí, por favor Para que el jurado pueda votar Ven, acompáñame, Juan, acompáñame, por favor Vente conmigo, vente conmigo Vamos a colocarnos por aquí para que el jurado pueda votar Entregamos el micrófono No, no, por aquí no, por aquí, aquí Muy bien, ok, aquí estamos Vamos a ver qué opina el chacalito ¿Qué querías hacer tú? Porque no fuiste bueno con el tema Y con el canto es un desastre Bueno, Juan, a veces es difícil esto, ¿no? Bueno, lo que se hace, la próxima vez será mejor, pues Porque no toda la vida uno tiene que complacer al público En una cuestión de esta que es agradable para el público Y para uno también Porque esta es una cuestión que forma benefición Para que todos estemos bien y salgamos adelante Así es Así es, y piensa volver además Las veces que sean necesarias Ok, doña Comercienda Yo la verdad estoy impactada ¿Qué mamarrachata es esta? O sea que a usted no le gusta la música venezolana Él no canta, él no baila, él no recita Él no tiene rima ¡Precipicio! O sea que a usted no le gustó A usted no le gustó el corrido que cantó el señor Nada, en lo absoluto, vialo Nada No importa, te complicaron, ¿verdad? ¿Complican a uno? Claro, claro Cuanga, que además tú no deberías estar bailando Porque tú estás de reposo Bueno, si estuviera de reposo en ese mismo instante No estuviera aquí sentado Ay, porque tú no te caí Trabajando ambas cosas Trabajando y de reposo Oiga, yo jamás en mi vida Jamás en mi vida Pensé que iba a conocer en persona A Diego Torres y después de un accidente Oiga Mira, Juan dice que tú Que tú lo confundiste No, es una mezcla entre Diego Torres y Ricardo Montalés Pero después de un accidente Oiga, señor No es Te parece a Carecabra el director también Oiga Te voy a decir algo No sé cuál fue la letra que usted quiso hablar allí No entendí mucho Pero le falta mucho movimiento Tiene que soltarse un poco más Sé que su cuerpo es pequeño Pero puede hacerlo Poco a poco Así que vamos a ver qué sucede Ok, véngase por acá, Juan No te preocupes Vamos a ver No es fácil, ¿verdad? Juan dice que no es fácil Pues entonces, el jurado vota Cinco Apareció el hombre Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 Tres